Bueno, señores, aquí vamos a dar paso a una jugada muy tonta que nos acaba de salir en el FIFA 11, también fue un buen gol de Javi Guerrero. Sí, vemos que Sergio Gragones, pero más despacio. A más. Vemos que Sergio Gragones se sale de la área. Quería regatear y eso, pero... Ese no hice yo. Ese fue Roberto Yancourt. El portero Roberto, y yo soy de Las Palmas, que es un equipo, pero bueno. Paseo a un lado. Y encima dirá, en lugar de ir a poner el balón, se quita. Sí, encima dispara. Disparas de tu casa de Javi Guerrero, que lo aloja en el fondo de la red.